Muy buenos días, ¿cómo está? Qué gusto que nos acompañe a toda la gente que nos ve en la madrugada. Muy buenas noches a toda la gente de la TV que también nos hace el gran favor de seguirnos. Un abrazo y un beso hoy que es viernes y que dicen que... ¡Hola! Hoy dicen que toca. No sé, como siempre, como siempre quiero redecir, redecir y redecir. No sé que toca, pero seguramente algo muy bueno porque ya todo mundo lo dice, ¿verdad? Toca fiesta, toca la tanda, toca el timbre. Y bueno, la frase del día de hoy es, el amor es tan importante como la comida, pero no alimenta. Gabriel García Márquez, escritor, novelista, cuentista y guionista. Y bueno, el día de hoy es viernes y estamos relajados, se acaba la semana, a descansar a gusto. ¡Ay! ¡Qué gusto! ¿Qué tal el día de ayer? ¿No las pasamos? ¿No les encantó el programa? Desde Tequisquiapan, Querétaro. ¿Les hubo buenísimo, chicos? ¡Sí! La verdad, ellos no quieren decirlo mucho porque no fueron, no fueron invitados, pero los que fuimos, los que fuimos nos las pasamos realmente divertidísimo. No invitamos. Yo los invité y dije, ¿quién quiere ir? Y nadie me contestó. Como los panchos, nadie contesta. Bueno, hoy es día de Paseano. ¡Paseano! ¡Paseano! Paseano, el primo de París, el primo de París, se llama Paseano. Uno, uno que se llama, oye, hay uno que se llama Gregorio o Gregorio. ¡Gregorio! ¡Gregorio! ¡Ah, no! ¡Gregorio! ¡Ay, no! ¡San Francisca! ¡San Francisca! ¡Panchita, Panchita! ¡Panchita la del barrio! ¡Panchita la del barrio! Y una que se llama Romana. Romana, de Roma, de Italia. ¡La lechuga romana! ¡Claro! ¡Un abrazo a la lechuga romana! Y bueno, y un día como hoy, pero de 1839, México celebra un tratado de paz con Francia para terminar la llamada Guerra de los Pasteles. En 1891 nace en Sabotlán, el grande hoy ciudad Guzmán, Jalisco, Guillermo, Jiménez, poeta y escritor. Y en 1923, déjenme apagarle a mi tetera, se crea la Confederación Nacional Agraria, primera organización nacional campesina. Y bueno, y como hoy es viernes, pues tenemos que empezar por esta deliciosa bebida. Sin antes invitarlos a que me sigan escribiendo, cuéntenos su historia. Ya empezaron a ver los reportajes de estas historias que nos cuenta la gente, de que por alguna razón tuvimos algún problema, nos fue mal. Cuéntenos su historia y que esta historia sea acerca de la cocina, que con la cocina salió adelante. Venga, cuéntenme su historia y cocinemos juntos. Ya lo sabe, puede entrar al Facebook, Cocinemos Juntos, Cadena 3, a nuestro mail, cocinemosjuntos, arroba cadenatres.com.mx, o al teléfono 51983092. Y bueno, hace ya calor, ¿verdad? Ya hace calor, ya, ya. Se acabó el frío. Empecemos por hacer esta deliciosa bebida tropical, que está buenísima. Hielo. Hielo. ¿Bastante hielo? Ah, hielo. ¿Hielo más? Hace que hace mucho calor. Hielo. Y hoy toca. Y hoy toca. Y hoy toca. Y voy a agregar jugo de naranja fresco. ¿Más? No, no. ¿Por qué? ¿Qué crees? Que no es tanto hielo. A ver, espera. ¿Dos hielos? Otro más hielo. Ahí está. Jugo de piña. Ese fue un ice, me dice el profesor. Me pareció. Jugo de piña. Jugo de piña. Rón blanco. Óiganme. Cuando dije jugo de piña, jugo de naranja de Nérico. ¿Cómo no? Así. Ya, no tanto. Rón oscuro. Rón oscuro. No. Campari. Para empezar. Ok, ¿listo? Ok, bueno. Ahora. ¿Dónde está mi tapadera? Aquí está. ¿Quién lo habrá puesto? Ok, ¿listos? Ahora vamos a ver cómo se pone esto. Ya se me olvidó. Espera, espera, espera. Ahí está. Ya se me olvidó cómo se pone. Así. Así. Oye. Ahí está, ya. Perdón, perdón. Perdón. Ay. Bueno, lo que es, lo que es. No es saber. Ok, ¿listo? Listo. A ver. Una. Dos. Alto. Que nadie se mueva. Listo. Ándeles. Ahora sí me los agarré. Todo el mundo pensaba que no, pero... Ahí está. Son palomitas. Estoy haciéndolo de poquito a poquito. ¿Qué? 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 Ustedes en su casa, por favor, háganlo con más cuidado que yo. Y si lo vas a hacer con una licuadora, de las que todos tenemos en casa, póngale el hielo picado. No como Isaac, como yo. ¿Listo? Buenísimo. A ver, vamos a ver. Yo lo voy a probar, primo, que más. ¡No! Vamos a ver. ¡Mmm! Me quedó exquisita. Con una cereza marrasquino y una rodaja de naranja quedó deliciosa. Bueno, voy a empezar a hacer la primera parte de mis deliciosos tacos de pescado estilo baja. Voy a necesitar unas deliciosas cebollitas con vinagre, jugo de limón y sal. Voy a poner esta mezcla de chiles jalapeños. Voy a poner esta mezcla a hervir y cuando esté hirviendo voy a agregar las cebollas y los chiles jalapeños. Les voy a dar un super tip. Mire, si usted tiene prisa para hacer estos deliciosos tacos, pone todo junto en un bowl, la cebolla, jalapeños, sal, jugo de limón y vinagre y lo mete al microondas durante dos a tres minutos. Por supuesto, lo tiene que ir checando y va a estar listísimo. Ya voy a un corte comercial y regreso porque tengo unos invitados super especiales. Ahorita regresamos y bueno, ¿qué más tengo que decir? Voy a un corte comercial. Ahorita regresamos. Cocinemos juntos. Voy a preparar unos deliciosos tacos estilo baja y van a estar conmigo dos de los personajes de Alicia en el País de las Maravillas. No se puede ir, está buenísimo el programa. ¡Estamos de regreso! Y bueno, ya llegó el gritón, ¡aparició! ¿Ves? Ahí está, me encanta. En el corte comercial está hirviendo ya mi vinagre, mi jugo de limón y agregué mis cebollas y mis jalapeños y les voy a dejar hervir por aproximadamente tres minutos. Si usted lo hace del microondas, también unos dos o tres minutos cuando vamos a poner todo junto. Voy a empezar a hacer estos deliciosos tacos baja y están muy fáciles de hacer. Voy a ponerlos a marinar en leche, leche, que se va a convertir en buttermilk porque le voy a agregar jugo de limón. ¡Ay, eso es! Es el mejor staff. Salsa tabasco, sal y hojas de cilantro. ¡Y el único, mi vida! ¿Suficientes? ¡Ah, listo! Voy a mezclar perfectamente todo esto y voy a dejar marinando mi pescado por aproximadamente 30 minutos. Use cualquier pescado, el de su preferencia, el que usted quiera. Yo voy a ir al refrigerador. Y yo aquí ya tengo uno marinado. Lo voy a sacar tantito del refrigerador. Es una puerta automática. Están marinándose ya los filetes de pescado desde aproximadamente unos 30 minutos aquí en el programa. Y yo lo que voy a hacer es sacarlo, pero sacarlo, los voy a sacar, pero es muy importante que nada más estén fuera cuando ya los vaya yo a usar. Estamos en época de calor y el calor puede echarnos a perder muy fácilmente la comida. Ahora, nada más voy a agregar estos deliciosos pescaditos y tengo un súper reportaje de la comida yucateca. Vamos a verlo y regresamos a terminar de hacer estos deliciosos tacos. Hola, ¿qué tal amigos? Y cocinemos juntos. El día de hoy decidimos hacer una escala aquí en la delegación de Iztapalapa, justo aquí en el entrote de Plutarpe, Elías Calles y Municipio Libre, justo para conocer uno de los sabores más exquisitos y picocitos que pueda tener la gastronomía mexicana, como lo es los platillos del estado de Yucatán. En el 2010 la UNESCO catalogó a la cocina mexicana como la mejor del mundo y muy especialmente la cocina yucateca recibió el premio 5 diamantes, que se entrega a lo mejor de la gastronomía de América Latina. Ante eso, la mejor manera de comprobarlo es conocer los secretos de su preparación y por supuesto la prueba final, degustar sus platillos. Entonces estamos hablando de una cocina rica, rica en sazones, rica en sabores y en variedad. Hay una gran influencia en la cocina yucateca de lo que viene siendo la cocina española, la cocina cubana, por la ubicación que tiene la península de Yucatán. Entre los platillos más suculentos de esta región encontramos los papazules, el queso relleno, la sopa de lima que no puedes dejar de probar cada que comas comida yucateca, el pollo pibil, los panuchos, el vaporcito, un tamal único de la región y el delicioso chamorro al pibil. Todos tienen una característica, nunca les puede faltar. Es el pibil, es el achiote y nuestro clásico y conocido chile habanero. Esa mezcla de rojos que a la vista pueden parecer agresivos para nuestro estómago es un tipo de comida con nada de picante, así que deja de preocuparte y disfrútalo. Ninguno de los platillos que se elaboran en Mérida pican para nada, tú lo vas a llevar a ese punto con el chile habanero que se puede presentar en salsa o se puede presentar en el chile picado con su cebolla morada, entonces ya va al gusto, pero la comida yucateca no pica. Y como en toda comida y ocasión siempre debe existir la bebida perfecta. El agua de horchata que es muy rica, el agua de horchata puede ser nuestras cervezas y tenemos bebidas que no se identifican, como el soldadito que es una bebida de chocolate, hecha de chocolate en agua. Y de ahí vamos a otras bebidas como el pino, el pino que es una bebida elaborada con plátano. Y si a usted se le ha antojado uno de estos platos, pues nada más vea lo siguiente. Vamos a elaborar ahorita lo que vienen siendo los papazules. Sumergimos la tortilla en la salsa de pepita de calabaza hasta que quede bien salseada. Después serviremos una porción suficiente de huevo duro picado y lo envolvemos hasta formar un taco y así sucesivamente hasta hacer una orden de cuatro taquitos que al final bañaremos con nuestra salsa de jitomate. Sencillo, ¿a poco no? Pero la verdad es que para poder elaborar y encontrar el sabor perfecto para cada platillo se necesita un estudio específico. Y como pudieron ver, esta cocina ubicada al sur del país está 100% calificada con muchísima tradición y condimentada con demasiada salsa de amor. Se dice que la gastronomía yucateca solo puede conocerse dentro del ámbito casero e íntimo de una familia. Y Rincón Maya, con sus 24 años de tradición, nos está obsequiando dos cortesías a las dos primeras personas que nos llamen al estudio y nos digan el nombre del restaurante. Para Cocinemos Juntos, Mónica Castañeda. Yo por eso los quiero, porque bueno, me estaba rehusando a poner, a seguir en mi programa, pero bueno, ya, no, no puedo con ustedes, me encantan, los quiero, los quiero. Bueno, ahora sí ya se va al refrigerador lo que acabamos de empezar a marinar y voy a empezar a hacer una deliciosa crema baja, que es poner crema, mayonesa, ralladura, perdón, jugo de limón y ralladura, y hojas de cilantro. Voy a mezclar esto. Está lista mi crema, tengo salsa verde, tengo mis tortillas. Y ahora, lo único que me falta por hacer es pasar mis pescaditos por harina. Yo ya tengo lista, ya tengo lista mi temperatura de mi aceite, yo siempre la uso a 350. Ahora sí les voy a dar. Miren nada más. Y yo tengo dos grandes invitados. Son de la obra de Alicia en el País de las Maravillas, y es una obra infantil que está buenísima. Ahorita los vamos a platicar con ellos en dónde están, cuándo se presentan. Entonces, pero antes de esto quiero terminar de hacer esto. Ahorita a dedos va a entrar, por supuesto, a ayudarme como siempre lo hace, a freír el pescadito, a calentar tortillas. ¿Mandé? Ah, porque no estoy usando más que la pinzita. Pero mano izquierda, líquidos, mano derecha, para empanizar, siempre son los ingredientes secos. Ahora sí ya. Me están viendo, ¿verdad? Ay, porque se mueve solo. Aquí ya saben que todo pasa como por magia. Ahora sí se va la fritura. Y ahora sí, ya me voy con mi cartelón de Alicia en el País de las Maravillas, porque están conmigo Ceci Mirás y Jonathan Valenzuela. ¿Y qué es mi sombrero, mamá? Oye, venir a tomar el té con el sombrero loco es todo una fortuna, ¿o no, Alicia? Sí, claro. Ay, qué maravilla. ¿Cómo están mis sombreros, loco? Estamos muy emocionados de estar aquí contigo, mami. Me gusta, me gusta la obra, me gusta que la están poniendo, me gusta que haya este hermoso teatro para chavitos, me gusta. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por habernos invitado a tu programa. Es un placer que estén conmigo, la verdad. Cuéntenme la obra, cuéntenme. Bueno, pues Alicia en el País de las Maravillas es un musical muy padre para todos los niños y grandes, Manny, que por cierto te queremos invitar también. Sí, yo quiero ir, yo quiero ir porque me dicen que está puesta la obra buenísima. Buenísima, Manny. Y bueno, nos presentamos todos los domingos a las 11.30 y a la 1.30 en el Teatro Wilberto Cantón. Alicia, tú. Alicia, ¿qué se siente ser Alicia? Pues, es maravilloso. ¿Es maravilloso? Sí, es maravilloso como el País de las Maravillas. Es todo un honor hacer este personaje y la verdad estamos muy contentos con toda la obra y con todo el proyecto. Manny, pero tómate, tómate. Tómate, tómate porque la verdad están aquí platicándome, es que realmente estoy, ay, primero las visitas, primero las visitas. Bueno, voy a hacer como le hacen aquí, así no quiero manchar tu cartelón, déjame ponerlo aquí porque soy medio burra, mi reina. Entonces, están todos los domingos, 11 de la mañana, Teatro Wilberto Cantón. Wilberto, yo ya les sé Wilberto. A las 11.30 y a la 1.30. Ya. ¿Quién más participa con ustedes? Bueno, tenemos un gran elenco, tenemos varios actores que ya han estado en producciones muy profesionales y bueno, hay personajes muy interesantes como la oruga, el gato. El gato, el gato, el gato, el gato, el que da sonrisa. Y también tenemos unos personajes invitados que son puppets, o sea, aparte de haber actores humanos, hay puppets que están nacidas. ¡Qué maravilla! ¡Salen, salen, salen! Pero, Manny, te compuse una canción. A mí me la compusiste. A ver, cuéntame, la canta, me la canta, me la canta. Y dice, canción de Manny, un, dos, tres. Manny, Manny, qué hermosa es. Manny, Manny, me cocinó. Manny, Manny, es una gran chef. Manny, Manny, la mejor chef del mundo. ¡Ay, mi sobra, me la amo! Pues, la verdad, estoy muy contenta, la verdad, que me hayan venido a visitar. Que nos vengan a invitar a verlos, porque yo creo que es el teatro. A cualquier edad, todos necesitamos estar con él. O sea, tenemos que ir, tenemos que verlo, tenemos que vivirlo. ¿No es así? Sí. Y, mira, más que nada en este país que yo he visto, bueno, en todos los países de este mundo, el planeta Tierra, yo he visto que hay cosas feas, como la maldad y cosas muy feas. Allá en el país de donde venimos, de las maravillas no hay. Pero el teatro es un lugar mágico. Oye, a ver, pero ahí hay una bruja mala, digo, una reina mala. Una reina mala. Me quería cortar la cabeza el otro día. Sí, me quería cortar la cabeza, me quería cortar la cabeza, me quería cortar la cabeza. Y a ti también, también te quiere cortar la cabeza. Sí, a mí también, me vienen persiguiendo todo el tiempo. Todo el tiempo esa reina. Pero, ¿quién es el personaje de la reina? Se llama She de Naragón y Noelia. Hay varios alternantes. Varios alternantes. Pero te tengo una noticia. Mándame la noticia, mi querido sombrero. Hay que esperar cualquier cosa, recordemos que es el sombrero loco. Le tenemos cinco pases dobles a todos los que se ven. Para este domingo. Y para este domingo, ¿cuál crees que sea una buena pregunta para que la gente se gane tus pases dobles? Una buena pregunta. Yo, ¿cuál es su mayor sueño? Eso es muy lindo. El mejor sueño que nos manden por Facebook en este momento. Se van a llevar los cinco pases dobles porque la verdad, esta obra está muy bien puesta. No es una obra como algunas que pasan por ahí que las ponen al aventón. Esta es una obra que, la verdad, está muy bien producida. Tenemos de productora David Palazueles de Aluz, Ivón González, de cual les quiero agradecer. Y a ustedes también pueden estar con nosotros, la verdad. Estar en el País de las Maravillas ha de ser una delicia, ¿no? No pasa nada, chicos. No pasa nada. Qué rico té, maní. Si puedes tomarte con el sombrero loco y un pedacito de pastel, que creo que no les ofrecí. Porque me emociona realmente y me da mucho gusto que pongamos muy buenas obras en México, la verdad. Niños, bueno, seguramente los que ya no lo están viendo, pero las mamás de los niños tienen que llevarlos. Vamos a ver esta obra. Miren qué hermosa me está mi Alicia, tiene una gota de maquillaje. Y miren, además, qué bonita está. O sea, qué linda. ¡Oh, no! Ya me volró. Niños, es Alicia, niños, dejen de molestar. Pero poco no. La verdad, eso también es bien válido. Quieras una rayita negra nada más, tienes una belleza. Felicidades, estás muy bonita. No necesitas más maquillaje más que ser Alicia personificada como estas. Felicidades. Muchas gracias. Sombrero, loco, tener una Alicia así siempre es bueno. Hermosa, mi Alicia. Fuerte el aplauso para Alicia. ¡Oh, no! Y también para el sombrero, loco. Para el sombrero y para Marley, la mejor chef del mundo. ¡Chef! Pero cuando yo veo la repetición en la noche de tu programa, porque luego el té me sale un poquito amargo. ¡De verdad! Sí. Y luego te quedas a verme siempre a las 1 y media de la mañana. Más te valía, Sombrero, loco, más te valía. Claro que sí, luego me pasas unos tips para cocinar un té. Y te podemos poner té en la copa del sombrero. ¿No, verdad? No, no, no. Bueno, muchachos, muchísimas gracias que vinieron. Mil gracias que nos acompañaron desde su programa. Sigan tomándote. Si se quieren tomar una rebanadita, ¿por qué me tengo que ir del otro lado? Sí, tengo que seguir cocinando porque el programa es de cocina, pero me da mucho gusto que hay actores como ustedes en estas horas de teatro. A ti, a ti, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, a ti, feliz cumpleaños, a ti, feliz cumpleaños, a ti, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, mamá! Esa canción me encantaba. Muchísimas gracias por haber venido, Orta, me despido de usted. Gracias. Y yo voy a ver mi pescado cómo va. Mi pescado ya está espectacular, ya está doradito, miren nada más qué maravilla. Y bueno, uno se está friendo y la temperatura, como siempre es bueno mencionarlo, después de cada pescado que yo agrego, siempre que tiene que regresar a la temperatura de 3.50, ¿ok? Ahora voy del otro lado del estudio porque está aquí René conmigo. ¿Cómo estás, vecina? Muy bien, ¿y tú? Ay, contento porque hoy es viernes, exactamente. Y si usted está ahí viéndonos y de repente se dice, es viernes, pero ya me siento cansado. Ay, hombre. Y bueno, yo lo que necesité para esta deliciosa receta son los siguientes ingredientes. Necesité una cebolla rebanada, cinco jalapeños pequeños, dos tazas de vinagre blanco, tres cucharadas de jugo de limón, una cuchara de sal. Para mi crema baja necesité media taza de mayonesa, media taza de crema, dos cucharadas de jugo de limón, una cucharita de rallado de limón, una pizca de sal, una o un cuarto de tazas de hojas de cilantro y una cuchara de jugo de limón. Para el pescado necesité dos tazas de leche, media taza de cilantro picado, tres cucharadas de salsa tabasco, sal, jugo de limón, un kilogramo de pescado en tiritas, el que usted prefiera, tortillas de maíz, harina para empanizar, aceite para freír y salsa fresca hecha en casa, verde o roja, de su preferencia. Y si se puede, un delicioso y exquisito guacamole. Le voy a un corte comercial y regresamos para seguir ahora, tengo a una maravillosa actriz de la obra Perfume de Gardenia. Así que se lo se puede y voy a cocinar con ella. Ahorita regresamos. Estamos de regreso y voy a empezar a preparar un delicioso gazpacho verde con unos camarones al grill. Facilísimo de preparar para hoy que es viernes y recibimos a los amigos. Ahorita regresamos. Estamos de regreso. Y bueno, hoy es viernes de teatro y la verdad estoy muy contenta en recibir a dos grandes personalidades del teatro. Ella es Gina Varela, actriz, y Omar Suárez es el productor de la maravillosa obra Perfume de Gardenia. Y Gina, qué gusto. Omar, pasen por favor. Qué bueno que vienen a cocinar. Muchas gracias. Así que yo no digo, cómo que vienen a verme, cómo que vienen a cocinar conmigo. Cómo están. Cómo están. Ah, el mandil. Mandil. Blanco o negro. Cómo se lo ponen a cocinar. Negro. Negro. Blanco. No. El señor Omar Suárez es el esposo de Gina. Niños. No les hagan caso, hoy es viernes y dicen que toca. Está bien. Toca algo, no sé qué tocará. No, sabemos, pero que toque. Que toque. Que toque algo bueno, está padrísimo. Oigan, es un placer realmente que hayan venido aquí. Te lo puedo poner yo si quieres, yo te ayudo. Ah, muy bien. Está la esposa aquí y aquí estoy juntito de ella. Y da permiso. Y da permiso. Y da permiso. Perfecto, ¿estamos bien? Sí, 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 perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, chicos, creo que luego que vinieron, la verdad, cuéntenos de Perfume de Gardenia, esta obra maravillosa que todo mundo comenta de ella. Ya tuve aquí a la Sonora Santanera y platicamos, pero bueno, el productor y la actriz, que nos cuenten, ¿qué tal está Perfume de Gardenia? Está sensacional, ¿sabes qué? Es una obra completamente mágica, es música, luz, pirotecnia, este, pues, la música en vivo de la única internacional Sonora Santanera y pues grandísimas figuras, María Victoria, Tongo Lele, Julio Alemán, Andrés García, eh, bueno, la pareja protagónica, Sebastián Rulli y Araceli Arambu, la par de guapotes. ¡Qué bárbaro! Y también está Arturo Carmona, Latin Lover. O sea, tienen un elenco maravilloso. Y bueno, yo sí le tengo que hacer la pregunta que todo mundo nos vemos. ¿Cuántos años tienes? Estás bien jovencito. O sea, perdón Gina, estaba en el centro, ¿verdad? Perdón que le pese así, pero... Tengo 26 años. Y nada más, y es siendo una obra maravillosa y de, bueno, de la calidad y del costo que puede tener esta producción. Fíjate que la verdad es una producción, eh, yo tenía muchísimas ganas de hacer un homenaje a los años 50, o sea, a la gran época del padre. Perdón que te interrumpa, pero tenemos que empezar a cocinar. Entonces, platicando y cocinando. Ok, perfecto. Porque así como siamos en la casa lo tenemos que ir haciendo. Entonces, me estás diciendo que en los años 50, yo aquí con Gina empiezo a poner aquí todos los ingredientes. Sí, los años 50, pues la idea era hacer un homenaje a esta gran época. Y bueno, pues este, con Perfume de Gardenia creo que se ha logrado eso, porque es tener a las figuras que estuvieron, que vivieron esa época, como María Victoria, como Andrés García, como Julio Alemán, que son parte, íconos bien importantes de esta gran época. Y también las figuras actuales, eh, Araceli, y todas las figuras jóvenes que tenemos, que bueno, pues son las figuras que en este momento están haciendo los programas más importantes de televisión, las telenovelas. Y creo que es un elenco bastante completo, de diferentes edades, tenemos de todas las edades en el elenco. Y pero todos se compaginen el teatro, ¿a poco no? Yo me imagino que todos ya cuando llegan y están puesta la obra, este, bueno, pues estás ahí, y pues hay que convivir, ¿no? Y aparte terminan siendo yo creo que grandes amigos. Familia, pues también andamos de gira. Eso está espectacular. Sí, andamos de gira, llevamos, bueno, ya más de medio año con la obra. Ya mañana van a ser las 400, 300. Hacemos 300 representaciones, develamos el próximo domingo. ¡Guau! De hecho ya las cumplimos, pero bueno, las vamos a velar el próximo domingo. Me parece muy bien, Araceli, bueno, pues ahora sí ya, Gina, te toca hacer el gazpacho verde y platicando y cocinando. El gazpacho, como sabemos todos, es muy español, pero casi siempre lo hacen con jitomate, y con este puré de tomate y todo. Y ahora yo decidí hacer un gazpacho verde que me pareció muy novedoso para estos días de calorcito. Entonces tienes que ponerle todo lo que está aquí en la licuadora, por favor, Gina. ¿Así todo como va? Gina, ajá. ¿Qué es esto? ¿Es pepino? Perfecto, es pepino. Exacto. Aquí, vamos a ver. Yo te voy a dar una espátula. Exactamente. Yo soy la pinche. Y tú, Omar, si puedes, le voy a bajar esta espátula. Este es apio, es apio este, ¿no? Sí, reina. ¿Aquí está tu espátula? Apio. Bajo temperaturas. Aparte muy light este gazpacho, ¿eh? Claro, totalmente, ¿verdad? Muy bien. Tú que vas poniendo de pimiento, le voy a poner poquito, ¿no? Sí, poquito chiles. Voy con los camarones para que nos empecemos a poner tú y yo aquí, Agri, para que todo esté al momento. ¿Te parece, brilla? Perfecto. ¡Mmm! Me comí un apio. ¡Mmm! Un pepino. Pimiento verde. ¡Ay, qué rico, eh! Está buenísimo, y ahora para el calor. Me parece, ¿verdad? Está especial. Súper fresco. Aquí, ¿esta qué es? Esta qué es. Eso es menta. ¡Menta! Menta. Como todo es verde, que entre todos. ¿Por fin, no? Exactamente. Aquí le voy a echar así pizca. Un poquito, una pizca, lo que tú quieras. Y aquí ya tenemos unos camarones tú y yo, Omar. Ok. Les pusimos tantito limón para marinarlos un ratito. Ojo. Y le puse hojuelitas de chile. Entonces nada, te voy a poner aquí, púmale tantito aceite en aerosol. Perfecto. Y luego te vamos a poner al grill y... Ahí está. Digamos, seguimos platicando. Bien. Perfecto. ¿Humió? Yo ahora sí es momento de ponerlos. Te quiero comentar que las banderillas son de bambú y lo que hicimos fue remojarlas. Te voy a decir por qué, para que no se incenden. Entonces es muy buen tipa de las señoras, porque luego de repente dicen, mani, se me incendió la brocheta. Incendió de bambú. Exactamente. Y las podemos dejar remojando en agüita y está perfecto. Ok. Perfecto. Bueno, entonces si quieres ir presionando tú y platicándonos, ¿qué más de perfume de la arena? Este es melón verde, qué rico. Melón verde hermoso, así Gina. Melón verde delicioso. Pues mira, vamos a develar nuestra placa de 300 representaciones. A las cuales todo el público está invitado. Porque la verdad es que es una obra que nos ha dado muchísimas satisfacciones como producción. Y creo que 300 representaciones con una... ...donde viajan más de 150 personas. ¿Cómo le haces para viajar con...? Bueno, nosotros nos fuimos a Tequisquia, para que éramos nueve, y fue todo un desastre. O sea, unos llegaban, otros no llegaban, unos hay que hablarle por teléfono. No has llegado, ¿por qué no has llegado al maquillista? Oye, ¿por qué no has llegado? Sí, siempre pasa. ¿Cómo le haces como 150 personas? No, y ahora la gira que va a ser por Estados Unidos, después nos vamos a Centro, Sudamérica. Inicialmente no, inicialmente no relajes. ¿Y qué les hiciste, los chanclavas? No, sí, había... Ah, claro. Ya sabes. O sea, ¿qué hace un producto...? Miren, no veo que nada les quiero decir que este es un bulbo de hinojo, que es lo que vamos a usar, la acaba de poner, y es una maravilla, totalmente producto mexicano, viene del Mediterráneo, es muy anizado, y la verdad, casi nunca lo usamos. Bueno, estábamos platicando a Gina, que una ensalada de eso, se llama finocchio en italiano, es bulbo de hinojo, con tanto parmesano, tantito aceite y tanto balsámico. Deliciosa. Y una ensalada deliciosa. Entonces ya, tantito calito de pollito. ¿Aquí no le vamos a voltear o algo? Yo creo que ya ves, Omar. Sí, ya. Omar, muy buen productor, pero de cocinero, ¿qué onda? Sí, nomás como que no. Miren, hoy no te están quedando perfectos, mira qué hermosa. ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Cambiaron de color, perfecto. Déjame te ayudo a la licuadora, porque esa licuadora es como de... Está muy sofisticada esa licuadora. Fíjate que es una maravilla, es realmente una maravilla, pero... A ver, mira, primero que me tengo que poner aquí enfrente para decirme cómo se cierra. Hoy traigo pleito casado con ella. No sé, ahí está ya. Pero la tengo que cerrar de tal manera... ¿En qué? Prende este foquito. Y ahora sí... Open. Está abierta. Es muy inteligente. Ahí está, cerrada. ¡Ya! Por favor, trabaja. Ahí va. ¿Ves? Así es como de... ¡Ya! ¡Ya! ¡A trabajar, muchacha! Listo. ¿Me pasas la sal que está ahí, el clarito rojo? Esta receta se la voy a pasar a mis compañeras de Perfume Gardenia para que sigan con esos cuerpazos todos. Para Celia Arámbula, Niurka Marcos, que también es ese cuerpo tan espectacular. A ver, ¿está Niurka también? Sí, está Niurka también. Oye, bueno, pues tienen un elenco maravilloso. Sí, es un elenco de 18 figuras, son 18 actores en escena y son 60 artistas en total arriba del escenario. Obviamente con la participación de la Internacional Zona Santanera, que es una delicia, la verdad, tenerla dentro. Ay, no, bueno, los de la Sonora vinieron a cocinar conmigo y nos las pasamos bomba, realmente, hombre. Sí, sí, cocinan bien. Sí. Fíjate que muy bien, les gusta. Hicimos un salmón, me acuerdo, con un pesto de pepita y nos hicieron perfecto. Muy bien, sí les gusta. O sea, que a ellos sí se les da. No, a ti también, dirá. Aquí está listo tu lindo platito para que lo pongas. Nuestro gazpacho le voy a dar una licuarita más y le voy a poner tantita sal. Ahí voy. Oye, entonces están espectaculares las chicas que están con ustedes. Bueno, tú también estás preciosa, por favor, pero, o sea, todo mundo va. Y tienes unos proyectos en puerta. Así es, mano. Que me dijeras, por favor. Así que sí, que bueno, que yo no soy de ese espectáculo, si no voy con el chisme, pero sí se van a enterar muchas gente que lo están viendo. Fíjate que ahorita tenemos una producción nueva, completamente de los años sesentas. Es un homenaje a la época de los sesentas. Es una música, ya sabes, de mucho ritmo y que finalmente, pues bueno, no me tocó a mí, pero mi mamá, por ejemplo, pues es fan de Enrique Guzmán, de Johnny Lagoriel, de Julissa, de todas estas grandes figuras. Benny Barra. Todos están dentro de este nuevo proyecto que se llama Ay Buen Rock esta noche. Y está también Benny Barra, está Roberto Fordán, los team tops que van a tocar toda la música en vivo. Entonces ya sabes que el rock and roll es música de mucho ritmo. A cualquier generación nos gusta el rock and roll, o sea, una boda, lo que decía también a la zona de la santanera precisamente que vino, una boda no es buena si no tocan es la boda, o sea, no es boda, no es boda. Y si no tocan un buen rock and roll, tampoco es boda, o sea, y tampoco es fiesta. Entonces yo creo que es muy bueno toda esta parte musical que le ponemos, es maravilloso. Y sabes qué, que además va a ser una producción con una cantidad de bailarines, con igual con mucha pirotecnia, pantallas. Son 30 bailarines, este, a nivel producción va a ser impresionante. Oye, mis camarones están perfectos. Me sorprende, qué maravilla, mira, es buen marido, es lindo. Fíjate, yo cocino todos los días. Mira todos los días. Cocino de verdad. Ay, mi vida. Pero bueno, oye, pues qué maravilla eso. Entonces viene la de los 60's. La de los años 60's. Dulce Pájaro de Juventud, que es un drama de Tennessee Williams, un autor contemporáneo. Es un drama, la verdad es que multipremiado en todo el mundo. Y bueno, se está montando ahorita en Broadway, se va a montar en Inglaterra. Y también aquí en México lo estamos poniendo, encabezando el elenco Erick Elías y Ofelia Medina, que es una superactriz. Hola, Ofelia Medina, bueno, maravillosa. Victoria Rufo. Está Victoria Rufo, Norma Lazareno. Gustavo Rojo, Ariadne Díaz, José Ron, que está acabando la novela y también ya está. Ya está. Mira que perfectos, perfectísimos. Están en la temperatura exacta. Oye, no, pues entonces, y esta es una obra de teatro de qué tipo de género. Fíjate que es un drama, en realidad cuenta la historia. Y es un triángulo amoroso entre el personaje de Ofelia Medina, Ariadne Díaz y Erick Elías, de un hombre joven donde toda su situación física, ahí está basado en su físico, su seguridad. Y todo lo basa en ello. Entonces, para poder resolver sus situaciones económicas, recurre al amor de esta ex diva del cine de Hollywood, supuestamente que interpreta Ofelia Medina, para poder regresar con Ariadne Díaz, que es la persona que él ama, ¿no? Ay, qué lindo. Entonces, todo está muy interesante la historia, muy interesante. Qué linda historia, muy buena. El público se va a sorprender porque al final de toda la historia hay una situación muy fuerte que pasa como muestra del cariño que él le tiene, que él le tiene a su, a su, a la dama joven de la obra que es Ariadne y pasa algo que es donde acaba muy dramático. Que no puede contar. Ay, no me digas, bueno, yo pienso aquí, a ver, ¿para cuándo empiezas a estrenar estas obras? Vamos a estrenar, en marzo estrenamos las dos, las dos las estrenamos de gira y vamos a llegar al Distrito Federal en el mes de junio, en el mes de junio con el rock and roll y finales de junio con Dulce Pájaro de Juventud. Pero la verdad, los dos proyectos son proyectos, están hechos con mucho corazón para el público. Perfume de Gardenia, ¿cuándo se presenta en Estados Unidos? Porque la gente, tenemos este programa, se transmite diariamente en 52 estados de la Unión Americana. Entonces, la verdad, podemos invitarlos cuando empieza la gira en Estados Unidos. Listo, perfecto. Los dejamos maravillosos, exactos, con el grill, hasta la rayita del grill le salió. Pero el gazpacho también está listo, pero está muy buena la plática, entonces yo no quería interrumpir, pero está perfecto el gazpacho, nada más hay que ir presentando y está listo. Pero a ver, ¿cuándo entrarán en Estados Unidos la gira? ¿Más o menos para cuándo? Yo creo que nosotros nos vamos en mayo, la tercera semana de mayo, vamos a estar en Los Ángeles, Las Vegas, Fresno, California, San José, Bakersfield, son más o menos 15 ciudades las que vamos a hacer en Estados Unidos. ¿Cómo se van a dividir para tener tres obras casi al mismo tiempo? Una en Estados Unidos y de gira, las otras dos obras aquí, también una de gira y la otra casi ya. No para, ¿verdad? Pues mira, ya es algo que tenemos como muy hecho, ya tenemos una infraestructura de varios años en gira, entonces lo que vamos a hacer es irnos la obra grande y digamos por la dificultad que puede haber en Estados Unidos, las cosas que de pronto no contemplamos como producción, yo voy a estar allá con el equipo fuerte, digamos, y aquí vamos a dejar con todo lo que ya más o menos tenemos hecho las otras dos giras caminando, pero sí para poder ir a Estados Unidos, que pues es un público, la verdad, que cuando llega un espectáculo de México, lo reciben con los rasos abiertos. Lo están deseando, lo están deseando, que es una maría, pues quiero felicitarlos a los dos, yo no soy una persona así de obra, de teatro, ni que sea yo crítica, pero la verdad, me encanta el teatro, me gusta disfrutarlo, me gusta ir y pasarla bien, y bueno, felicitarlos a los dos, tú por ser una gran actriz, tú por ser un gran productor, muchísimas gracias que vinieron a mi programa, que como que cocinaron, ahorita, no se vayan, ¿qué les parece si seguimos unas brochetitas? Ah, ya no voy a tener tiempo, me choca el tiempo, siempre se me va, pero bueno, ya no las gracias, y bueno, creo que por ahí tienes un regalito para nosotros. Así es. A ver, ¿qué regalito? Así es, mira, traemos tres pases dobles para toda la gente que, pero que sea como interesante, ¿no? Sí, una pregunta interesante, ¿no? Facilidad, una trivia, trupola. Gina, a ver. A la persona que llame y nos diga quién es el director de Perfume de Gardenia. Me parece maravilloso, si pueden hacerlo 51, 28, 30, entonces, a las tres primeras personas que nos digan esa contestación, se van a llevar a esos pases dobles, así que, chicos, muchísimas gracias, mi Gina. Gracias, Juan. A invitarlos a que sigan el Twitter de Perfume de Gardenia, que es arroba Perfume Gardenia, y yo también los invito a seguirme en Twitter, es arroba Gina Varela. Con B chica, B chica, por favor. Omar, muchísimas gracias. Gracias, Manny. Gracias que vinieron a utilizar conmigo. ¿Tu Twitter? ¿Tu Twitter? Arroba Omar Productor para toda la gente que nos quiera contactar. Oye, bueno, yo quiero aparecer en una obra de teatro. ¿No me necesitarás para algo? Ya me voy. Gracias, chicos. Nos vemos ahorita. Gracias. Nos vemos en otro lado del estudio. Gracias. Mi querido René, ¿tú no quieres participar en una obra de teatro? Por supuesto que nos invite Omar. Oye, porque aquí está el productor, entonces le puedo decir, señor productor, yo quiero ser actriz del cine nacional. Que nos invite. Ah, no, actriz del teatro nacional. El teatro nacional, exacto. Y ahora con este cutis que tenemos, gracias. Y el Cocinemos Juntos es el final del programa y voy a presentar mis deliciosos platillos que hicimos el día de hoy. Hicimos unos tacos, un gazpacho verde, una bebida exquisita y unos camarones. ¡Estamos de regreso! Eso se nota que ya nos vamos todos corriendo. Es viernes. Pase la bomba, por favor, es muy importante. Hoy toca. ¿Qué toca? Bañarse. Toca bañarse. Al bariz, al bariz bañarse. Le toca bañarse a Pariz. Le toca ir al súper a la mayoría de ustedes. Porque esta semana fue la semana internacional de la mujer, perdón, la semana de la mujer. Y todos este fin de semana tienen que ir a hacer el súper, al mercadito, a ayudarle a la esposa. Sí, pero fue el día de ayer, pero de todas maneras esta semana se festejó a la mujer. Que todos los días deberán de ser día de la mujer y del hombre también, ¿por qué no? Bueno, antes de irnos, quiero decirles que el día de hoy me siento muy conmovida, me siento muy contenta, me siento muy emocionada, me siento con ganas de llorar. Hay que creer, porque hoy voy a plasmar mis lindas manitas en la Plaza de las Estrellas, chicos. La verdad, hay sueños que de repente uno dice que se pueden cumplir y hay otros que no, ¿verdad? Yo la mayoría de los sueños que he tenido los he logrado y lo cual tengo que estar muy agradecida en la vida. Y este sueño de estar en este programa, tener este maravilloso staff, tener esta maravillosa cabina, tener esta maravillosa producción, estar en esta gran empresa, la verdad ha valido muchísimo la pena. Este, nunca me imaginé que me puedan dar un reconocimiento, menos plasmar mis lindas manitas, ay sí, mis lindas manitas, en este, en ese lugar que es tan famoso y tan querido por muchísima gente. La verdad le quiero dar las gracias al señor Eduardo Narváez por fijarse en nosotros, estamos muy agradecidos y con muchísimo gusto voy a estar ahí a las cuatro y media de la tarde. En la Plaza de las Estrellas está en Melchor Ocampo y Circuito Internacional, ¿verdad? O Circuito Interior también puede ser, ¿no? Plaza Galería se llama. Por favor, acompáñenos, nos vamos a pasar bomba. He tenido en contacto, en contacto con muchísima gente por el Facebook durante este año y eso ha hecho que tengamos cierta comunicación. Y me encantaría de verdad que toda la gente que nos ve, que estamos juntos en Facebook y hemos chateado, hemos platicado, les he contestado sus dudas, que me acompañen ese día porque para mí va a ser muy importante. Mi Facebook, se lo recuerdo, es Cocinemos Juntos Cadena 3, mi mail es cocinemosjuntos arroba cadena3.com.mx y el teléfono es 51-28-30-92 por alguna duda que tengan de cuál es la dirección. Están todos invitadísimos, por favor, porque este reconocimiento no nada más es a Manny, que es la chef o conductora de esta revista de cocina, realmente es a todos los que hacemos el programa, porque yo sola no lo podría hacer, definitivamente. Tengo a mi gente de mi producción, a mis asistentes de cocina, que son los que son mi mano derecha, de verdad. Él es Paquito y él es Giovanna, la verdad, no lo podría hacer sin ellos. A todo mi staff, que es maravilloso, y a mi cabina, que es espectacular. Muchísimas gracias a todos, y bueno, están todos cordialmente invitados, tienen que ir. París, la gente te pide que vayas, entonces vas a ir. Bueno, entonces, ahora, cambio de canal, nos vemos al ratito a las 4 y media por ahí. Ahora, los chistes no pueden faltar, porque este programa sin chistes no es el programa de cocina. ¿Y qué creen que le dijo un amigo que le dice a otro? Oye, que mi gato ha matado a tu perro. ¡Oh! Ay, pero ¿cómo va a matar tu gato a mi perro sin perro? Es un Doberman y está grandísimo. Sí, ya lo sé, pero fue con el gato del coche de mi papá. ¡Ah! Oigan, está buenísimo, está buenísimo. A ver. Ese es mi gritón que estoy entrenando para, ¿saben cuándo? Para diciembre, para que sea el gritón de la lotería. Ya nos tenemos que ir. Bueno, saludos, ¿cuánto tiempo me queda? Ya. Ya me tengo que ir. Va a ser un espectacular fin de semana. Y ya no le mandé saludos a nadie. A María de la Paz, a José Manuel Meraza, Alicia Cana, Alberto Mendoza, este, Ilea Reyes, Peque Ángel. ¡Ah! Es alto. ¿Dónde está tu saludo? Aquí está. María de la Paz, que le manda saludos a París. ¡Hola! ¡Ay! Ese fue el gritón de París. Bueno, tengan un espectacular fin de semana. Si toma, no maneje, por favor. Siempre un conductor asignado es una maravilla. Cuídense mucho y qué tal que lunes cocinemos juntos. Ya me voy, adiós, adiós, ya adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!